Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal Casanova Sneakers, bienvenidos un día más, muchísimas gracias por el apoyo, de primeras lo digo, cajita de Jordan, sí, de primeras, del tirón, Jordan 1 Mid Lucky Green, tenéis por así decirlo la saga de vídeos anteriores de la Jordan 1 Low Lucky Green, Jordan 1 High Lucky Green y por tercera en este caso, Jordan 1 Mid Lucky Green, no sé si van a sacar más, en un principio no, ya sacaron en su momento otras Lucky Green pero de mujer, una Jordan 1 High de mujer, hará te diría yo dos años, así que bueno, cajita normalita y corriente par de hombre, en este caso si fuera de mujer pues tendría lo que viene siendo la caja blanca, la etiqueta que en zapatillas más o menos importantes, pues sí que muestro la etiqueta y sin más preámbulos, aunque no me convence ahora que lo he visto, en algunas Jordan, o sea caja de Jordan, te viene el loguito este de Jordan, está como con puntos, no es totalmente dorado, esto está un poco feo, pero bueno, sin más, tampoco detalles sin importancia y ahora sí, par que me parece muy bonito, sinceramente, de los tres que hay en este caso, Jordan 1 Mid Lucky Green, Last High y el Low, este par me parece el segundo más bonito, primero Jordan 1 High Lucky Green, segundo Last Mid y primero, y en este caso, perdón, el último Last Low, me vais a decir a mí que no me parece, vamos, esto está muy bonito, sinceramente, bajo mi punto de vista, ahora luego ya por tema de materiales y demás, a ver si vale la pena o no, pero bueno, aquí tenemos lo que viene siendo el papelito del número 23 de Jordan, papel, bien, correcto, de momento no lo han quitado, así que, pues ahora sí, voy a estar empezando, pues bueno, luego mostraré esta por ejemplo, aquí os quiero comentar, bueno, comentar pues como siempre, el que va a comentar materiales, zapatillas, temas de comodidad y demás, en un principio sigue siendo lo mismo, comentaros de que lleva cuero y lleva plástico, pues como todas las Mid, llegará un día de que yo os diga, Jordan 1 Mid solo lleva plástico y va a costar 150 euros, entonces ahí es cuando no hay que comprar ya ni Jordan ni Nike ni nada, porque esto ya se está pasando un poco de madre, ¿no? De momento no mucho, porque bueno, costaban 120 hace 4 años y ahora han ido subiendo y solamente están 10 euros por encima de su valor, precio de 130 euros, aunque hay otras Jordan que han salido hace poquito, que están a 140 euros, no las voy a traer al canal, ya que, no sé, me parecen un poquito feas, entonces, si a la gente no le va a gustar o... y tal, pues no lo subo, entonces, prefiero subir colorways, pues atractivos, pues como este, voy a traer dos Dongs Low próximamente, que también son bonitas, tenga reventado, no, yo las voy a traer igualmente porque, bueno, pues es mi hobby, me gusta y, bueno, también la veis y, bueno, pues comento lo que viene siendo todo como siempre hago, por partes, bueno, por partes y por no partes, a ver, es que aquí hay muchas cositas, porque el negro solamente tiene, o sea, tiene muy poquito, porque yo en las Haig, por ejemplo, dije que tenía poco verde, pero es que poco verde era esto de aquí y esto, y dices, bueno, pues más o menos tiene verde, ¿no? Porque aquí, literalmente, bajo mi punto de vista, el sus de color negro me parece un puntazo que sea negro, la verdad es que me parece un puntazo, pega con la tema de la suela de color negro, espectacular, y luego la parte de dentro también de color negro, pero me hace falta unos cordones de color negro, no viene con cordones extra, bueno, y también está el loguito de Air, aquí también, ya que lo veis, yo pienso que tal y como está la zapatilla, por tema de cordones, por tema de la lengüeta, blanquito me parece espectacular, aunque de color negro, repito, que estaría muchísimo mejor, por tema, también comentaros sin perfecciones, antiguamente, hace poquito, recientemente, el tema de Jordan, de la parte del sus, como dato, esto de aquí, la puntita, anda, pues tocando, mira, tenemos por aquí que esto no lo han recortado, esto de aquí, no sé si se va a poder ver, pero interesante esto de aquí, pero bueno, sin más, lo que comentaba, que esto estaba despegado, por decirlo, no está pegado, y ahora, pues, por lo menos, está más o menos bien minimalista, está muy bien recortado, aquí va, es verdad, que poco a poco, en Nike, por tema de, depende de qué pares, y depende de cómo les del día, hacen pares bonitos, y en este caso, bien, o sea, con, bien detallados, en este caso, ¿no? Por tema de imperfecciones, antiguamente veías mucho pegamento, y ahora no lo ves, entonces, son cosas que es verdad que se agradecen, pero, aún así, bueno, 130 euros está en precio base, así que es verdad que, si es un color bonito, no me dolería pagar 130 euros, la verdad, pero 180 por una Jordan 1 High, ya duele, se verá que depende del color, porque se verá que no han ido sacando colores bonitos, pero, pero bueno, al final, poco a poco irá subiendo hasta 200 euros, recordad de esto, la Jordan 1 High, en este caso, bueno, también para que sigáis viendo un poquito más de cerca el tema de imperfecciones, de cómo, pues si veis aboyaduras y demás, pero, repito, par, que está perfectamente bien, muy bien, perfecto, y nunca mejor dicho, así que, la verdad, que muy contento, que te lo recomiendo, no vas a pagar reventa, así que, la verdad, que es un puntazo. Bueno, quiero comentar, ahora sí, el tema de lo que viene siendo el tallaje, vuestra tela habitual, como siempre, una Jordan 1 Mid, no te recomiendo que la uses para uso diario, o sea, todos los días no la uses, para ir al colegio, universidad, ok, pero todos los días tampoco, porque al final, si te pones el par todos los días, lo que haces es que se va a estropear muy fácil, y esto, al llevar plástico toda la zapatilla, se va a estropear muy fácil, la Jordan 1 Mid, se puede ver esto muy feo, y al final, pues te puedes cansar de ellas, entonces, te la puedes poner día sí, día no, cada dos días, pero, pero bueno, esto bajo mi punto de vista, y luego, por tema de reventa, que os he comentado antes, en este caso, solamente la han subido 10 euros en 3, 4 años, pero bueno, yo he visto, ah, lo que he comentado, no sé si lo he comentado antes, de que hay otra Jordan 1 Mid, que las han sacado hace poquito, no me convence el color, entonces, no las voy a subir, ni las he comprado, entonces, pues ahí está, pero están a 140 euros, las que yo he visto, entonces, seguramente, veamos, Jordan 1 Mid, en este caso, a 140 euros, como la Jordan 1 High, que las Skyline están a 190, entonces, sí verá que hay otros pares de Jordan 1 High, que han ido saliendo, como las Lucky Green, que os he comentado, que están a 180, pero porque esas ya las tenían de antes, entonces, yo creo que poco a poco, van a ir subiéndolo, y van a ir sacando las Jordan 1 High a 190 como tal, y a 140 la Jordan 1 Mid, pero bueno, eso bajo mi punto de vista, por último, antes de que te vayas del vídeo, si las tienes, comentadme qué tal, qué te parecen, que, bueno, sí, comentadme qué te parecen, si no las tienes, te recomiendo a que las compres ya, o te puedes esperar a verano, no va a subir, obviamente, el precio, así que, y por tema de reventa, si las tienes, no vas a sacar dinero, así que, poquito más, espero que os haya gustado, bajo mi punto de vista, más o menos me lo he pasado bien, ya que, bueno, es un par bonito, me ha gustado bastante, le doy un 8, pero bueno, por tema material, si verá quien deja un poquito que desear, dale like si no lo has hecho, compártelo para que más gente lo pueda ver, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.